La ex-Vedette Gogorrojo falleció. Es una triste noticia que conmovió, por supuesto, a todo el mundo del espectáculo. Sucedió a los 78 años la muerte de esta histórica actriz, bailarina y Vedette Gogorrojo, que marcó una época con un estilo en el teatro de revistas. La artista sufrió un paro cardiorrespiratorio en su departamento del barrio porteño de Recoleta, junto a su hermana, Ethel Rojo, que falleció en junio del 2012 y ellas habían marcado una época increíble en los años 70. Su nombre real era Gladys del Valle Rojo Castro, nacida en Santiago del Estero y se hizo conocida como Gogorrojo. Al momento de su muerte, Gogó se encontraba en su departamento en compañía de una cuidadora. Junto a su hermana, Ethel, marcaron una época en los 70 en el teatro de revistas sin dudas. Trabajó con las grandes vedettes argentinas, Nelly da Roca, Nelly da Lovato, y además de compartir escena con grandes del humor como Alberto Almedo, Jorge Porcel y Javier Portales. Mujeraza, ¿eh? Vamos a hacer una pausa en el próximo bloque. Seguimos charlando con Javier Ponzano. Lo hacemos disfrutando de Paisaje con Karina Abel Pintos. Mujeraza, ¿eh?